Hola que tal a todos bienvenidos a un nuevo tutorial de cómputo ahorita vamos a jugar con python este vamos a seguir haciendo un poco de animaciones van a ser un poco va a ser un vídeo cortito esta vez vamos a jugar a las animaciones con graph objects de plotly entonces vámonos a la compu y a ver qué tanto alcanzamos a hacer el día de hoy ok entonces vámonos a la compu y punto object asco es de que esto un poco más grande... ahí está, ok... y vamos a hacer una figura Pig igual a Go.Figure Y en esa figura vamos a pintar Un punto que se mueve A lo largo de una Segmento de recta Si no, a ver ahorita qué hacemos Entonces primero vamos a ponerle data Igual a Go Esto lo metemos en una lista Go.Scatter Mayúscula Scatter Y lo primero que vamos a apuntar es Pintar, perdón, es el X Del 0 al 1 Y la Y Igual 0 al 1 Si le vamos acá No nos va a dar nada Tenemos que pedirle a Pig que lo muestre Ahí está Simplemente es un segmento Pues vamos a jugar con ese segmento Ok Aquí en la figura Vamos a darle Un layout Va a ser Go.Layout Layout Layout Y aquí vamos a meter El eje X Va a ser Un diccionario de Range Del 0 al 5 No El range va a ser La lista del 0 al 5 Y auto Range Igual Pulse El eje Y va a ser la misma cosa Pero le ponemos Y axis Igual va a ser Range Igual a 0 al 5 Y El título Va a ser Comienza Ahora Vamos a ponerle una Perdón Aquí me están faltando comas Entonces Vamos a poner una opción que se llama Update Menus Todo de punto Y aquí lo vamos a tomar También de un diccionario Vamos a ponerle label Equal Igual Play Método Igual Animate Método Igual Animate Y vamos a ponerle Args Igual En None Ahí está Esa es la figura Esa es la figura Y Go figure Blah Luego Vamos a ponerle Aquí Range Igual Go Punto Frame Y el frame va a tener De data Igual A Travesgo Punto De X Igual A 1,2 Y Igual A 1,2 También Y este Lo vamos a repetir Este go frame Con esto mismo Lo repetimos acá Coma Go frame Coma Go frame ¿No? Entonces aquí vamos a ponerle del 1 al 4 Y del 3 al 4 Y del 3 al 4 Y finalmente le ponemos un show De una vez Y vamos a ver que sale A donde nos equivocamos Layout Cerramos algo creo No, pero si lo cerramos Figura Data Scatter Layout Igual a Go.layout De Esto Que es el eje X Eje Y El título Los menús Y los frames A ver cuál es el error Layout Go layout Ok, ya vi Aquí me faltó Entonces en Update Menus Primero tengo que ponerle Qué tipo de menú Type Igual Bottoms Y esos botones Son otro diccionario Y acá me va a faltar A ver voy a bajar este Vic Entonces este Si se cierra aquí Pero este Cierra acá Y este Cierra este Diccionario Y este de acá Se cierra este Y este debería cerrar Layout A ver Este layout No tiene cierre Este si cierra Este Type Y cierra aquí Ok Entonces hasta acá Voy bien Y luego este Debería cerrar Este Go figure Este Este cierra Este No cierra Este si se cierra Este no cierra tampoco Este si Este si Este Si con este Pero este debería cerrar Este cierra con este Y aquí necesito uno más Este Debería cerrar con este Y este No está cerrando tampoco A ver Este de aquí Cierra con este Y me voy hacia afuera ¿No? Este cierra con este Y aquí tengo que poner Un Este Una llavecita así Uno más aquí Y ahora sí Uno más aquí Ok Ahora sí Ya tenemos nuestro Este Nuestra animación ¿Qué es lo que va a hacer? Va a A aumentar Va a caminar Ese segmento ¿No? Ahí está Se estira Y se jala Hacia adelante ¿No? Ahí está Ok Bien Ahora Vamos a hacer Otra cosa Vamos a mover Un punto Sobre una curva Entonces Voy a cargar NumPi Y voy a generar Una curva Déjenme Copiar esto Rápidamente Ahí está Entonces Voy a hacer un Lanespace Déjenme quitar Esto de acá Que fue Un ejemplo Voy a hacer un Lanespace De menos Uno a uno Con Cien elementos Y voy a hacer T T Más T Cuadrada Y T Menos T Cuadrada Voy a sacar Los máximos Los mínimos De los dos Y ahí está Ese link ¿No? Luego vamos a crear La figura Más o menos Igual que esta Ahorita Señalo donde Vamos a poner Otras cosas Aquí está Entonces ¿Qué es lo que tiene Este? Es la figura La data Que es El scatter X igual a X Y igual a Y Usando líneas Las curvas Van a quedar Descritas Por el diccionario Este Que es La Anchura Igual a Dos Y color Azul Luego Vamos a poner Otros scatter Este Del mismo Tipo El layout Igual Tiene Al máximo Al mínimo De las X y las Y Con La La Misma Opción De Autorange Igual a False El Título Es Este Generación Cinemática De una Curva Plana O lo Podríamos dejar Nomás Como Curva Plana Cover Cover Mode Va a ser Este El Más Cercano En Update Menús Ponemos El Diccionario De Los Botones Va a Tener La Etiqueta Play El Método Va a Ser Animate Y Los Frames Es Este El Scatter De XX Y Y Tomando La K Este Que Corresponde A Este Cada Paso Esta Parte Es Diferente ¿No? Tomando La K De K En El Range De N Ok Y Ahora Si Vamos A Ver Como Se Ve Esta Cosa Ahí Esta La curva Plana Y Vamos A darle Play Y Entonces El Punto Va a Ir Recorriendo La Traza De La Curva No Ok Pues Para El Último Ejemplo Vamos A Crear Este El Marco De Frenet De Una Curva Entonces Vamos A Darle El Máximo El Mínimo Etcétera Esto Es Lo Que Vamos A Usar En La Animación Va A Ser Igual Este T T Más T Al Cuadrado Y T Menos T Al Cuadrado Y Aquí Vamos A Meter Las XX Las Y Y B X Y Y Es Las Componentes Del vector Velocidad Es decir De la Derivada O del Tangente Esta Es La Como se Dice La Norma Vamos A usar La raíz Cuadrada De NumPi Entonces UX Y Y Van A ser La BX Y BY Sobre La Velocidad Entonces El Tangente Unitario Va A ser UX Y Y Ya Con eso Tenemos Esa Parte Ahora Vamos a Crear La Figura Esto Simplemente Es Generar La Curva Y Ahora Vamos a Crear La Figura Que Va A Estar Un Poquito Más Complicada Entonces Aquí Otra vez Hacemos Una Figura Le Damos Los Datos Que Vamos A Meter En La Animación Este Con Un Scatter Plot Igual Esto Se Parece Mucho Al Anterior Que Es Lo Que Tenemos De Nuevo Acá El Título Pues Es El Marco De Frenet De Una Curva Esto Es Igual A Lo Anterior Y Los Frames Como Van A Cambiar Este Si Si Se Fijan Es Muy Parecido Nada Más Que Vamos A Meter También Este El Las Componentes Del Vector Este Tangente No Vamos A Dibujar El Punto Y El Vector Tangente En Rojo Y Ya Entonces Lo Corremos Ya Tenemos Acá El Tangente Y El Vector Normal En Cada Punto Y La Va Recorriendo Ok Bueno Entonces Por acá Podríamos Ya Dejarle Este Me Gustaría Ver Algo De Gráficas De Grafos De Redes Con Plotly Con Graph Objects Justamente Pero eso Lo Hacemos En La Siguiente Sesión De Momento Dejémosle Aquí Nos Vemos En La Siguiente Dejémosle Dejémosle T Ins